... Bueno, efectivamente estamos contentos, hemos estado en la coronación de la Nueva Reina, ¿verdad? Hemos estado también acompañando la actividad de la Semana Camina, que la ha organizado muy bien la Junta de Sino, con su presidente Raúl Rivera y toda su directiva. Contento porque además este espectáculo de Fueros Artificiales fue realmente de muy buen nivel. Hemos visto varios lanzamientos que no habíamos visto en Fueros Artificiales, en cuanto a la parte técnica de los Fueros Artificiales. Y creo que la gente de Cámara se ha ido contenta, todos han aplaudido, todos han estado contentos. Así que eso a nosotros igual nos alegra, porque nuestro esfuerzo justamente es buscar, digamos, en el fondo la forma en que la gente igual pueda sentirse que es parte de una comuna grande, como Frutillar, que no solo tenemos Fueros Artificiales como era antes de la Costanera, sino que además lo hicimos arriba del sector poblacional y también lo hemos hecho acá en Cámara. Así que contento porque esta forma es el esfuerzo que hace el municipio junto con la Junta de Sino, ¿verdad? Y toda la comunidad es un esfuerzo que vale la pena porque es una comunidad organizada. Pero no, ahora espectacular, una empresa que está postulando, ¿cierto?, a adquirir estos juegos pirotécnicos en la comuna. Y mostraron un espectáculo interesante, muy bonito, muy novedoso y la gente quedó contenta. Y gracias nuevamente le doy al alcalde, ¿cierto?, y al consejo municipal por haber permitido, ¿cierto?, y habernos regalado este regalo de aniversario como son los juegos pirotécnicos y de muy buena calidad. Bueno, ya están recibiendo las felicitaciones de la gente. Sí, muy contenta de los vecinos, yo creo que eso es lo más importante y ojalá, ¿cierto?, estas actividades, ¿cierto?, perduren por siempre y tengamos a don Ramón siempre a nuestro lado, ¿cierto?, porque él hace muchas cosas por cama y una de estas cosas yo creo que une a la familia y une a toda la gente de la columna. Con 200, 200 mil votos, en primer lugar, reina de la Sagrada Castilla, 2016. El alcalde, junto con la soberana que hoy entrega su reinado Patrice González, hace entrega de la corona y de la barra que querida. Que la querida, por supuesto, como generadora y reina de esta semana, 2016. Y el premio que consiste, nada menos que un supermercado sobre de 100 mil pesos. Y el aplauso del público para la nueva soberana. Feliz, realmente feliz, no tengo palabras para explicar esto, solamente agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo apoyándome y decirles que gracias por todo. ¿Algún mensaje para la gente de Casma? Si salís, reina, es por algo y vamos a luchar para lo que dije y se cumpla. Gracias. 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 Gracias.